Estás en mi corazón, aunque estoy lejos de ti, y es el tormento mayor, esta fatal separación. Estás en mi corazón, y en mi amarga soledad, el recuerdo de tu amor, disminuye mi pena. Yo bien sé que nunca más, en mis brazos estarás, prisionero de un cariño, que fue toda mi ilusión. Pero nada es de poder, que te dejes de querer, porque como única dueña, estás en mi corazón. Yurikamba, Jorge Aurelio, el tenor de la canción. Para todos ustedes. Estás en mi corazón, y en mi amarga soledad, el recuerdo de tu amor, disminuye mi pena. Yo bien sé que nunca más, en mis brazos estarás, prisionera de un cariño, que fue toda mi ilusión. Pero nada de poder, que te dejes de querer. Porque como única dueña, estás en mi corazón. Bravo.